Juvenil 2023, es el otoño del 2023, otro salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México recibe a los halcones de la Universidad Veracruzana. La patada inicial será a cargo de los halcones de la Universidad Veracruzana. La música ya nos permite escuchar los gritos ahí dentro del campo, la patada es muy larga entre la zona de notación, incluso sale por la zona final, será la primera oportunidad para Potros Salvajes. Es la yarda 25, primera oportunidad y 10 por avanzar para los auriverdes. Un acarreo por el centro, de aproximadamente 7 yardas. Se juega la segunda oportunidad, son 3 yardas por avanzar. Nuevamente acarreo por el centro. Vamos a ver, indica el oficial que llega a la yarda 35 me parece, sin embargo hay un pañuelo en el terreno de juego. 10 yardas por un agarrando, en contra de los potros. Así que repite la segunda oportunidad, pero ahora son 13 yardas por avanzar. Y es el número 3 en los controles, saltan antes los defensivos de halcones. El pase es incompleto y vamos a esperar la indicación del oficial, me parece que van a ser 5 yardas de castigo para los halcones. Ya se aplican las 5 yardas en contra de los veracruzanos. Se repite la segunda oportunidad, 7 yardas, son 8 por avanzar. Vamos a ver el campo, pase largo, el pase es completo. Número 18 en la recepción, a pase del número 3. Creo que es el 3 o es el 8, es el 8 de los Potros Salvajes. El Oboides colocado en la yarda 37 del territorio de los halcones. Primera oportunidad para los verdes, 10 por avanzar. Acarreado nuevamente por el centro, esta ocasión hay una buena reacción del jersey número 7 de los halcones. Que impiden el avance a los potros. Se juega la segunda oportunidad, todavía son 10 yardas por avanzar. El Mariscal del Campo, jersey número 3, con un pase demasiado atrasado, el pase es incompleto. Y el jersey número 3 es el que está en los controles de los Potros Salvajes. Hace rato dije el número 8, erróneamente. Es el jersey número 3. Va por aire el Mariscal del Campo, demasiado elevado el pase. El número 86 es incompleto y ya entra la cuarta oportunidad. Y los locales deciden realizar una patada de despeje, un solo fielder por parte de la visita. Y una patada, el número 9 en el fieldero. Se quita un par de tacleos y lleva el ovoide hasta la yarda 22, 21 me parece. Con un buen regreso. Primera oportunidad. Para los halcones en la yarda 21. Número 12 en los controles. Pase. Va a quedar al número 9. 10 de yardas en la jugada. Es segunda oportunidad. 13 yardas por avanzar. El intento de un acarreo nuevamente es detenido atrás de la línea de golpeo. El corredor de los halcones. Tercera oportunidad. Son ahora 14 yardas por avanzar. Mariscal del Campo busca receptor. Se está tardando. Ya lanza el envío. El pase es corto para uno y largo para otro de sus receptores. Entra la cuarta oportunidad. Y seguramente van a realizar una patada de despegue. Y viene la patada por parte del 10 y número 8. Es una patada ya estocada por este 10 y número 13 a la altura de la yarda 49 del territorio de los potros. Es la yarda 48. Primera oportunidad para los auribernes. 10 por avanzar. Una resbalada por el lado derecho. Buenos cortes del corredor. Que le ayudan a conseguir yadas. Casi es detenido atrás. Segunda oportunidad. Seis yardas por avanzar. Nuevamente una carrera por el centro. Tercera oportunidad. Es una yarda por avanzar. Mariscal del Campo con un pase. No es preciso. El pase es incompleto. Y ya entra la cuarta oportunidad. Es una yarda por avanzar. Y en cuarta oportunidad. Potos Salvajes en la juega. Un coreback es Nick. Se avienta el pan enfrente. Mariscal del Campo. Y vamos a ver donde los oficiales colocan el ovoide. Van a llamar a las cadenas. Ya movieron las cadenas. Es primera oportunidad para los potos. 10 por avanzar. Pase completo. Y todavía sigue jalando. Parecía un balón suelto. Pero ya los oficiales indican que había terminado la jugada. Menos de una yarda por avanzar en segunda oportunidad. Una jugada gratuita. Muy evidente. Nuevamente el pase es impreciso. Se aplican las cinco yardas de castigo en contra de halcones. Por un fuera de lugar. Pase incompleto. Segunda y diez. Pase completo. Y ya vuela un pañuelo en el terreno de juego. Un pañuelo amarillo de lo oficial. Hay un hombre ineligible en contra de Potos Salvajes. Quince yardas por avanzar. Tiempo fuera. Pedido por Potos. Había doce jugadores en el terreno de juego. Y antes de que se lo señalaran. Pidieron el tiempo fuera. Ya regresan ambas escuadras. Salen parellados para jugarse la segunda oportunidad. Y quince yardas por avanzar. El mariscal de campo entrega a su corredor. Y es el número ocho. Que consigue, me parece, ocho yardas. Son seis yardas por avanzar en tercera oportunidad. ¡Pase interceptado! Vamos a ver quién es el que intercepta. Jugador de halcones. Es el número cero. Comienzan las acciones del segundo periodo de este encuentro. El Ovoide en la yarda trece. Y medio diez para halcones. Segundo cuarto. Rola del lado derecho. El mariscal de campo y el jersey número doce. El pase es completo. Estaba solo completamente. Este jersey número ocho. Se mueven las cadenas. Es primera oportunidad. Yarda veintiocho. Veintisiete, me parece. Ahora rola del lado izquierdo. El mariscal de campo. El pase es al ocho nuevamente. ¡Completo! Es la yarda treinta y nueve. Primera oportunidad para halcones. Diez por avanzar. En esta serie están avanzando rápidamente los halcones. Pase completo nuevamente. Yersey número nueve. Que se cae cuando recibe el balón. Una serie basada en ataque aéreo por parte de los halcones. Ya le lleva hasta la yarda cuarenta y cinco. Nuevamente pase completo. Yersey número nueve. Buen corte. Ahora ya consigue unas cuatro yardas, me parece. Y ya aparte de las, ya las conseguidas por el pase. Las cuatro que consiguió después del pase. Se mueven las cadenas. Es primera oportunidad para halcones. Diez por avanzar. Ya de la cuarenta y dos. Territorio potro. Tiempo fuera. Seguramente es pedido. Pues, sí indican que el, sí, es pedido por potros. Todo listo para que salga la primera oportunidad del halcones. Perdió el casco los oficiales. No sé qué pasó ahí. Pero me parece que es la primera jugada. Pues, primero está la integridad del jugador. Pues, los oficiales pararon la jugada cuando perdió el casco. Así es de que viene la segunda oportunidad. Que serán unas dieciséis yardas por avanzar. Que serán unas dieciséis yardas por avanzar. Que serán unas dieciséis yardas por avanzar. Va a estar el campo y es el número ocho en la personal. Se le abre tremendo hueco externo. Lo aprovecha y ya consigue el primero y diez. Primero y diez. Ya da treinta. Y es el número doce en los controles. Pase demasiado largo a su receptor, el número catorce. Es la segunda oportunidad. Mismas diez yardas por avanzar. Planta, maestral de campo. Lanza al centro. A un paso de quedar exactamente del balón en el número nueve. En el pecho del número nueve. Es tercera oportunidad. Y todavía faltan diez yardas por avanzar. Mismas de campo nuevamente prepara el brazo. Lanza al pase completo. Sigue de pie el receptor y llega a la yarda uno. A punto de anotar el equipo de halcones. Y viene la primera oportunidad de una yarda para anotar. Halcones tocando la puerta. El maestral de campo en la personal. Y es el número ocho, touchdown. Se abre el marcador, seis a cero. Favor, siendo a la escuadra visitante. Y viene el intento de punto extra. El mismo jugador, uno a ocho. Lo hace bueno, siete a cero. El marcador. Favoreciendo halcones de la Universidad Veracruzana. Sobre los potos salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Viene ahora el kick-off por parte de la Universidad Veracruzana. Nuevamente una patada muy larga que entra a zona de anotación touchback. Lo voy a desagrar a la yarda 25. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Mola muerte, un jugador personal en contra de potos salvajes. Se aplica la mitad de la distancia. Están los potos salvajes en la yarda 12 y medio. Primero y diez, sin embargo. El intento de un acarreo por el centro. No deja de mover las piernas el corredor y va a conseguir máximo una yarda. Es la segunda oportunidad, nueve yardas por avanzar. Número dieciocho de los potos salvajes. Viene el intento de punto extra. Por lo mismo es... Busca, no, ya no. Se deshizo del balón y me parece que eso es lo que va a castigar el oficial. Es un pase ilegalmente lanzado. La conversión no es buena. El marcador queda 7 a 6. Primera oportunidad y es por avanzar. Alcones en la yarda 25. Un acarreo ya es el número 24, me parece. Sí, es el 24, número 24. Un acarreo de 10 yardas, ya se mueven las cadenas. Yarda 36 todavía en propio territorio. Una oportunidad y 10 para avanzar. No descalicamos, está siendo pechado nuevo. Ahí está lo suelto. Es de halcones. Es de halcones. Es segunda oportunidad. Son 17 por avanzar. No descalicamos. No descalicamos, se planta. Lanza el envío. El pase es incompleto. Se le cae de las manos al receptor New Jersey número 13. Ya nos indica el oficial la pausa de los dos minutos. Halcones de la Universidad Veracruzana solicitó un tiempo fuera. No descalicamos. Pues es que no regresamos en... No tardamos, perdón, en regresar. Es tercera oportunidad. Las mismas 18 yardas por avanzar. Pase atrasado. Y es el número 8. El pase es incompleto. Momentáneamente el reloj detenido. Mira, la cuarta oportunidad. Y con ella, una patada de despeje. La recepción libre. El jersey número 17. Todavía habrá poco tiempo en el reloj. Suficiente para que Potros intente revertir el marcador. Es la primera oportunidad. Y es por avanzar. Un pase para caña. Empieza el número 6. Todo el ese plazo está escapando. Hay un pañuelo en el terreno del juego. Y este ya es el segundo. Seis nuevas zonas de anotación. Es touchdown. Pero vamos a esperar a que nos indiquen los oficiales. ¿Por qué ese par de pañuelos en el terreno del juego? Es un holding en contra de Potros. Ya, con eso. Le quitan la anotación de los Potros. Repite, primera oportunidad. Ahora son... Seis llardos por avanzar. Rola del lado derecho, maestral de campo. Lanzas un bío. Pase incompleto. Seis llardos todavía por avanzar. Segunda oportunidad. El reloj en pausa. Menos de un minuto debe de quedar. El tiempo es activo. Pase incompleto. Número 86. Se mueven las cadenas. Es primera oportunidad. Y 10 para avanzar para Potros. Ya el Ovoide leía de 43 de su propio territorio. Nuevamente pase demasiado bajo. Esta ocasión es incompleto. En bola muerta hubo una conducta antideportiva en contra de un jugador de Potros. Es por eso que nos echan hasta atrás. 15 llardas. Segunda oportunidad. El avance es corto. Muy corto. Ya no alcanza el tiempo. Para más. Los oficiales indican la culminación de esta primera mitad. El marcador a momento nos indica. Potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. 6 puntos. Halcones de la Universidad Veracruzana. 7 puntos. Regresamos. Bueno y con estas acciones. Con este kick off. Damos comienzo a la segunda mitad de este encuentro. Un encuentro bastante interesado. Muy parejo. La diferencia es un punto. Por el punto extra. Que Potros salvajes no logró. Y que Halcones sí logró. Viene el kick off. Un poco difícil para este. Ya es el número 7. Sin embargo lo controla bien a la altura de la llada 30. Y lo regresa hasta la llada 43. Aproximadamente de su propio terreno. El oboide justamente es colocado en la llada 42. Del territorio de Halcones. Primera oportunidad para ellos. 10 por avanzar. Una jugada en esta segunda mitad. Es una carrera número 84. Tratando de llevar el oboide. Consiguiendo máximo una llada. Es la segunda oportunidad. Nueve lladas por avanzar. Hombre, el movimiento. Y hay balón suelto. Una excelente penetración de la línea frontal de los Potros. Que provoca el balón suelto. Y lo recuperan ellos mismos los Potros. Es la primera oportunidad. 10 por avanzar. Lleada 37 del territorio de Halcones. Otros salvajes. Con la posibilidad. Y nuevamente. El maizcal de campo. Tratando de hacer un acarreo. Es detenido inmediatamente. Segunda oportunidad. Las mismas 10. Lleadas por avanzar. Carrero puede ser. En toda esta ocasión. Si les da un buen yardaje la jugada. Es la tercera oportunidad. Cinco yardas por avanzar. El maizcal de campo. Ya sea el número 3. En los controles. Hay un movimiento anticipado. Por parte de un jugador de la línea. Ofensiva. Haciendo un falso arranque. Cinco yardas de castigo. Acomodan el oboe de los oficiales. Y nuevamente. Son 10 yardas por avanzar. Ahora es tercera oportunidad. En el maizcal de campo. La persona. Haciendo el potenciado. Se está escapando. Y se va. Hasta Touchdown. Tiene Potos salvajes. Con el intento de conversión. Después de la anotación. Hay hombre en movimiento. Pase. Sí lo cacha. El receptor es completo. Ya son 14 puntos para Potos salvajes. 7 puntos. Tiene halcones. Y viene ahora el kick off. Por parte de los potros. Qué más bueno este encuentro. Se juega la primera oportunidad. En la yarda 26. Se parece. Halcones de la Universidad Veracruzana. Y buenos movimientos del corredor. Que se quita un par de tacleos. Sigue adelante. Consigue un buen yardaje. Cerca de las 10 yardas. Dos yardas por avanzar. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad. La carrera. Viense el número 3. ¡Bien! 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 El pase es completo. Se termina la jugada. Y luego suelta el balón. Por eso los oficiales. Con sus silbatazos. Prolongados. Y continuos. Se mueven las carreras. Las cadenas. Perdón. Primer 10. Se les cargó un tiempo fuera. El equipo de fotos salvajes. Porque pidieron una explicación al oficial. Pidieron el partido momentáneamente. Ahora es primera oportunidad. Para Halcones. 10. Para avanzar. El marxal de campo. Y es el número 8. O quien le gusta correr. El mío tiene un avance de unas 3 lladas. 7 lladas por avanzar. Se juega la segunda oportunidad. Finalmente el coreback número 8. Más que le guste correr. Que sí se le ve. Es porque lo mandan los coaches a correr. Y en esta ocasión. Manu pase largo. Pase completo. El oboide. El oboide queda en la yarda. 20. Una muy buena jugada por parte de los halcones. Primera oportunidad. 10 por avanzar. El carrillo. Ya es el número 20. Se corta hacia el centro. Y consigue. Será unas 6 lladas. Casi 7. Tres lladas por avanzar en segunda oportunidad Maniscal de campo va por aire y le pegan Eso provoca que no sea un buen pase Viene la segunda oportunidad Tres lladas por avanzar Maniscal de campo rola del lado izquierdo Pase, un flotadito completo Y entra a zona de notación número 84 A punto de empatar el encuentro Viene el intento de punto extra El número 8 lo hace bueno El marcador se empata a 14 puntos Viene cerca de la llada 12 Y el regreso hasta la llada 31 o 32 aproximadamente Y cambiamos al último cuarto del encuentro Primera oportunidad para potos salvajes 10 por avanzar Y alba 32 de su propio territorio Macarreo que les otorga dos lladas a los potos salvajes Segunda oportunidad Son ocho lladas por avanzar Macarreo nuevamente puede ser Entonces el corredor sigue su bloqueo Y lo hace muy bien Consigue el primero y diez El mariscal de campo nuevamente se queda con el balón Esta ocasión no le permiten llegar a zona de notación Pero son quince lladas las que consigue el mariscal de campo Número tres ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¡Qué decepción! Número 18 Bueno, no tenía palabras Me quedé sin ellas ¡Qué bonita jugada! Nos acaba de regalar el equipo de potos salvajes Primera oportunidad y gol Yarda cuatro En la personal del mariscal de campo Me parece que llega a la yarda número uno Y el segundo intento El mariscal de campo nuevamente va a que es Nick Hace la notación ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Fuck you! ¡Uh! En cuanto a un punto extra Ya son veintiún puntos para los potos salvajes Halcones tiene catorce puntos Y viene el kickoff Excelente juego Duelo de ofensivas En la veinticuatro Él defiendeo y lleva y lo voy a la estrellada Cuarenta y cinco de su propio territorio Primera oportunidad para Halcones Diez por avanzar Lleva cuarenta y cinco A propio territorio El mariscal de campo a correr Se corta y va por el otro lado Ya lo están alcanzando Se quita a su jugador Pero le llegan los demás Y ya lo detienen atrás de la línea de golpeo Segunda oportunidad Catorce y hadas por avanzar Nuevamente el mariscal de campo ya seguro Ocho busca receptores ¡Está solo! ¡Pase incompleto! ¡Pase incompleto! Esa fue la tercera oportunidad Catorce y hadas por avanzar Realmente el mariscal de campo no está de aceptor largo ¡Espase incompleto! ¡Espase incompleto! El número catorce de los potos reacciona correctamente Le tumba el balón Al receptor de Halcones Por acá hay un pañuelo en el terreno de juego Y vamos a esperar la indicación del oficial Con ese señalamiento el oficial quiso decir que había un falso arranjo Un procedimiento ilegal en contra de Halcones El cual es declinado para que venga la cuarta oportunidad Y con ella seguramente una patada de despeje Ya que son catorce y hadas para el primer 10 Muy buena patada Prendece número 7 en el fildeo Es el 17 Que lleva y lo voy a ir hasta la yarda 25 de su propio territorio Todo listo para que venga la primera oportunidad para Potos Salvajes en su yarda 26 10 por avanzar Un centro muy corto Sin embargo este 6 Lo recompone Son 4 yardas Ahora por avanzar segunda oportunidad Voltea a todo el equipo A leer las indicaciones de sus coaches en la banca Recarreo por el centro Primera oportunidad Potos Salvajes 10 por avanzar Ya en la 37 de su propio territorio Poniendo la señal desde la banca nuevamente Se juega la segunda oportunidad 6 yardas por avanzar Vamos al campo Mucho paso largo Ya nuevamente a pases completos Hay un pañuelo en este grande de juego Y suponemos Que es Sí, ya nos está indicando el oficial Que es una invasión defensiva Él lo voy descolocado en la yarda 31 del territorio De los halcones Primera oportunidad Y 10 por avanzar Potos Salvajes Tomás es que al campo Busca el receptor Y se hace un pase Con talla El pase es interceptado Y el número 7 va Y el mariscal de campo Se iba solo Y decidió chocar con el mariscal de campo Que lo detiene Finalmente en la yarda 15 o 16 Primera oportunidad Para halcones 10 por avanzar Y la yarda 26 Territorio de los potos El mariscal de campo Ya es el número 8 Con un buen acarreo Se juega la segunda oportunidad Son cuatro yardas por avanzar El mariscal de campo Busca el receptor Lanza su envío Pase Incompleto Después de un tiempo fuera Solicitado por halcones Viene la tercera oportunidad Todavía son 14 yardas por avanzar Pase Incompleto Llega justo a la cita El linebacker de los potos Y viene la cuarta oportunidad Alcalde Se juega la cuarta oportunidad Va por aire El mariscal de campo Ya está corriendo Se planta Y Se avienta Si el frente Consigue el primero y 10 Se mueven las galeras El primer oportunidad 10 por avanzar Y la yarda 14 Territorio de los potos Hay un tiempo fuera Ah no Ya es la pausa De los dos minutos Es lo que nos indican Los oficiales Partido buenísimo De principio a fin El mariscal de campo Ya está en el número 8 Encuentra el hueco Explota Totsdam Y vamos a ver si viene El intento de punto extra Es una formación Algo extraña El El equipo de potos salvajes Solicita un tiempo fuera Vamos a ver Que intenta El equipo de halcones Y como se defiende El equipo de potos Un punto empataría El encuentro Una conversión De dos puntos Le daría Victoria temporal Y momentánea Al equipo de la UB Ah Que bonita jugada Oficina Que hace El número 14 De los potos Volviendo a ser Una excelente jugada Vamos a ver Si viene El pateador de halcones Con una patada corta Necesitan En el balón Van perdiendo Por un punto 21 a 20 El marcador Mientras Fotos salvajes Quema Otro tiempo fuera Regresamos Al emparrillado Para jugarse El kickoff Por parte de halcones Después de la anotación Y haber fallado La conversión Viene Una patada corta Aquí la tiene Sale del terreno de juego Hay un pañuelo Ahí lanzado Por el oficial Y vamos a esperar A ver que nos indica El oficial Es un procedimiento Ilegal En contra de halcones Pero donde queda El balón Es un castigo De halcones Declinado Por los potos Viene la primera Oportunidad Y 10 Por avanzar Donde salió El balón En yarda 42 Del territorio Del cones Un acarreo Y es el número 6 Por la parte externa De la derecha Se sale del terreno De juego A la altura De la yarda 30 Primero Oportunidad Y 10 Por avanzar Para potos salvajes Acarreo Segunda oportunidad Tres llanas Por avanzar Después de Un tiempo fuera Solicitado Por halcones Ya no hay Tendrá La tercera Oportunidad Y Halcones Se está quemando Otro tiempo fuera Fue el último Tiempo fuera Solicitado Por halcones Ya no hay más Para ellos Tercera oportunidad Y son ocho y a dos Por avanzar Ana Carreo Por el centro Otro lo que quiere Es ya que se termine El reloj Viene la cuarta Oportunidad Para los potos Halcones Ya no tiene Tiempo fuera Y no se como se aplica El reglamento Cuando hay un jugador Lesionado Por parte de un equipo Y ya no tiene Tiempos fuera Pero algo se aplica Bueno Se está tomando Su tiempo El equipo Le pone Los arrajes Porque pide Un tiempo fuera Y ya se terminan Las acciones Las acciones De este encuentro Los oficiales Nos indican Con el brazo Sustendido Hacia arriba La culminación Del partido El marcador Final Potos salvajes De la Universidad Autónoma Del Estado De México 21 puntos Halcones De la Universidad Veracruzana 20 puntos El segundo El enciclinado La universidad En los Esholen Cruz Y ya no tiene Tiempo fuera Norte Y ya no tiene Et escape Eso Evangelio En la universidad Ya no tiene La universidad De la universidad Las acciones Están North En la universidad De la universidad De la universidad ¡Gracias! ¡Gracias!